¡Ja, ja, 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 ja! Risas que van, risas que se encienden Tengo una idea genial, la voy a pintar con umbritas clara Dibujaré una sonrisa junto a tus fantasías Con una tinta de amor ¡Ja, ja, 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 ja! La vida tiene jejeje Y a mí me gusta el jiquiqui de tu sonrisa ¡Ja, ja, 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 ja! La vida tiene coco Y a mí me gusta el jujujiqui de tu sonrisa ¡Ja, ja, 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 ja! Risas que están, risas que iluminar En un rayito de sol reiremos los dos Amiguitos del alma Y verán qué lindo es E irse hasta con los pies ¡Ja, ja, 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 ja! La vida tiene jejeje Y a mí me gusta el jiquiqui de tu sonrisa ¡Ja, ja, 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 ja! La vida tiene coco co Y a mí me gusta el jiquiqui de tu sonrisa ¡Ja, ja, 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 ja! La vida tiene jejeje Y a mí me gusta el jiquiqui de tu sonrisa ¡Ja, ja, 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 ja! La vida tiene coco co Y a mí me gusta el jubo jiqui de tu sonrisa Y a mí me gusta el jubo jiqui de tu sonrisa ¡Ja, ja, 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 ja! La vida tiene coco co